Soy residente por EB2, N-I-B-W, súper excelente. Para obtener la residencia firmé una carta que iba a trabajar en mi área. ¿Qué pasa si no trabaja en mi área? ¿No podré naturalizarme? Muy buena pregunta, excelente pregunta. La visa EB2, N-I-B-W, para los que no saben, es una visa para personas que vienen a ser, que tienen un título académico avanzado o que tienen cualidades excepcionales en las ciencias, en el arte, en la ingeniería. Las personas que vienen a hacer este tipo de visas son tan especiales que no tienen que obtener una certificación laboral y se piden a ellos mismos. Y le dan la residencia. Excelente, excelentes casos. Ahora, una vez que le dan la residencia, la idea es que la persona viene a los Estados Unidos a producir, a ayudar a algo de interés nacional. Pero este caballero le dieron la visa de interés nacional, pero al parecer él vino y se dedicó a otras cosas. Nos pregunta si se puede naturalizar. La respuesta es sí y seguro que le van a explicar por qué no pudo realizar lo que vino a supuestamente hacer en los Estados Unidos en el trabajo de interés nacional. Y usted tiene que dar una explicación. A lo mejor puede decir, al principio lo intenté, hice los siguientes pasos, tomé estos cursos, di estos cursos. Ya me enfocaba para eso, pero por situaciones externas no se dieron las cosas. Pero yo soy una persona que no he cometido ningún crimen, soy una persona de buena conducta moral. Yo tengo cinco años en los Estados Unidos residente y califico para una residencia, por una ciudadanía.